¡Hola mis hermosos chon! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un hermoso día. En esta ocasión quiero enseñarles una ropa muy bonita que me acaban de mandar la página de Moda Kawa. De verdad está increíble, yo sé que a ustedes les va a encantar muchísimo. Igual vamos a empezar el video y mostrarles la ropa a ver qué tal. Una de las cosas que me gustó muchísimo de la página fueron las sudaderas. La verdad es que me encantaron porque son como muy estilo coreano o japonés. De verdad me encantó muchísimo ya que son como guanguitas. Eso me gusta mucho porque así como que no me siento tan apretada y no me lo puedo, luego ni quitar. Entonces esta es como que está fácil de ponerse y quitar. Y la verdad es que la tela también está súper súper bonita y además me gustó mucho el adorno que tiene aquí, miren. Así como un corazoncito. Igual la verdad es que está súper súper calientita. Una súper ventaja de las sudaderas es que puedes usarla con pantalón, con pants, con falda, con short, con lo que quieras, sin calzones. Ok, no. Yo la combiné con esta falda blanca que también pedí en la página de Moda Kawa. Me encantó muchísimo. La verdad es que tenía un poco de miedo que no me fuera a quedar. Pero la mayoría de ropa que mandé pensé que no me iba a quedar. Pero wow, me estoy impresionada. Las tallas son exactas. La verdad es que me encantó muchísimo. De hecho la tela, todo, me encanta. Tiene hasta como un shortcito aquí como transparente para que no se te vaya a desagirar todas las opciones. Me encantan las faldas tableadas. Y esta me encantó porque tiene aquí como que un adorno muy bonito en el que le pones un whiston. La verdad es que lo hace ver súper súper cool. Ahora les voy a enseñar una falda que wow, no puedo creerlo, de verdad. Es que nunca había tenido una de estas. Tiene la tela súper súper suavecita. Se estira, que es lo más padre. Y luego tiene también aquí como pues su cinturón para adornar. Bien bonita, así como bolitas de peluche. Wow, la verdad es que me encantó muchísimo. Y puedes combinarlo con cualquier cosa encima. Ya sea una playera holgada o una petalita, que es como yo me la probé. También otra cosa que me encantó muchísimo de la tienda fueron estas boinas. La verdad es que me fascinaron. Son muy estilo así Jenny porque veo que las usa muchísimo. Me encantaron, la verdad es que siempre quise tener unas boinas como estas. Igual tengo una gris que es como cuadriculada. Y de igual forma puedes combinarla con todo lo que quieras. Yo siento que combina con muchísimas cosas. Y yo decidí combinarlos con la falda gris que les acababa de enseñar. Miren estos hermosos shorts. Me encantaron, están súper súper hermosos. ¿Por qué digo súper dos veces? Me encantaron mucho porque tienen así como que unos adornos a las orillas. En los que les puedes poner tú su agujeta. De hecho venían aparte las agujetas. Tú se las puedes poner, la verdad es que me encantó. Y también tiene así como pelitos abajo para adornarlo y cerrar más nice. Y también encargué ese mismo short en color negro. Son de mezclilla, me encanta mucho este modelo. Porque son a la cintura y es un poco difícil conseguirlos en donde yo vivo. Y ahora el momento que todos estamos esperando. La ciudadela de BTS. Pero antes déjenme decirles que tengo un código de descuento con el que ustedes podrán adquirir toda esta ropita que les acabo de enseñar de forma más barata. Sí, un 25%. Mi código de descuento es Mishi25. Se los dejo aquí en pantallita y también debajo en mi descripción. Junto con los links de toda la ropita que les estoy mostrando. Y también el de la página de Modakawa. Esta hermosa sudadera de BTS, la verdad es que me encantó muchísimo. Tiene una tela muy suavecita. Puedes enseñar aquí tus hombros. O sea, no es totalmente cerrada. Tiene su gorrita. Lo que más me gustó de esta sudadera es que la impresión es de muy buena calidad. Está muy parejita, no tiene ningún error. Cosa que había pasado antes en una sudadera que compré anteriormente. Que la verdad no me gustó mucho su impresión. Estaba como que demasiado mal hecha. Y esta al contrario está padrísima. Padrísima. También me encantó muchísimo el estampado que tiene en la parte de sus mangas. Y en la parte frontal dice Love Yourself. Está súper padrísima y combina con todo. Esta es otra sudadera que pedí. La verdad es que me encantó muchísimo. También está en rosa pero yo la pedí ahora en blanco para tener dos diferentes colores. Está súper padrísima y está súper padrísima y está súper padrísima y está súper aguadita y me encanta mucho así como que tener libertad en mis brazos al momento de tener mi sudadera puesta. Y no nada más pedí ropa, también es necesario las bolsitas como esta por ejemplo. La verdad es que es una bolsa así súper sencilla pero se ve muy muy bonita, muy cool y yo creo que puede verse muy padre con tu outfit. Y lo mejor de todo es que aquí puedes guardar tu disco de BTS. Y esta bolsita de Zanahoria. Está bien bonita por eso la pedí, me encanta y se siente bien suavecita. Y tiene aparte su cadenita para que te la pongas. Se ve muy bonita, muy capaz. Miren estas calcetas tan bonitas, las puedes combinar igual con tus tenis o con unos zapatos súper cool. Y creo que hay más modelos pero yo pedí los de las fresitas. Están muy bonitas la verdad. En esta bolsita tengo una pijama, vamos a abrirla para ver cómo se ve. ¡Miren! ¡Qué bonita! Así para que cuando haya frío te calientes así. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero tampoco te sientas así como que muy apretado. ¡Vean qué bonita! Y además tiene así como que su gorrita de gatito. Está muy padre, es un vestidito de princesa. Y por último, ¡Cocky! Unas pantuflas muy bonitas que me gustaron mucho de la página. Puedo combinarlas con mi pijama, que mejor que con eso. Y además puedo andar con ellas en mi casa cuando no estoy haciendo nada y estoy haciendo hace coque. Tomando la hueva. Están muy padres, espero que les guste muchísimo. A mí me encantaron. Y bueno chicos, hasta aquí el review de la ropa. Le mando saluditos a Gabriela Cardoza, a Luis Sonic, a Victoria Santos, a Pandita, a Davish, a Marion Tiberos. También le mando saluditos a Carla Morales, a Cicros, a Yami Ortega, a Ganglock, a Claudia Estefany. Y a todos y todas las personitas que me han apoyado viendo mis videos y también asistido a mis directos en Facebook. De verdad, muchísimas gracias, les mando muchos besantes. Recuerden seguirme en mi Instagram, en donde subiré sesiones de fotos de toda la ropita que les acabo de enseñar en este video. Y también sigan el Instagram de Modakawa. Hay muchísimas ropitas en donde podrán ver todos los productos que ellos tienen. De verdad que les va a gustar mucho. Hay cosplays, cositas de BTS, de Blackpink. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y recuerden que vamos a subir el 50 cosas sobre mí muy pronto y muchísimos más covers. También mandaré muchos saluditos en el 50 cosas sobre mí. Déjenme en los comentarios qué prenda les gustó más de este video, ¿ok? Bueno, me despido. Bye. Se ve súper, súper bonita. De nuevo. También ese mismo... También ese mismo modelo lo... Digo, y pues yo... Como que me gusta mucho... Estos shorts me encantaron, están padrísimos. No, 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 no.